Hola, bienvenidos, bienvenidas a este unboxing de la edición de I1 de Cyberpunk 2077 para PC Desde que se subió el teaser trailer, pensaba que había sido finales de 2013, pero no, fue en enero de 2013 Ha pasado casi 8 años desde que el juego se anunció, que bueno, ya sabéis como se anunció Con un teaser que ponía, saldrá cuando esté listo y bueno, efectivamente, ha salido casi 8 años después Tengo unas ganas Y he dicho, bueno, mira, tengo que, hasta las 10 de la noche, ahora mismo son las 12 del mediodía Hasta las 10 de la noche como mínimo no lo voy a poder oler, porque tengo que dedicarle mínimo O sea, requiere la oposición que estoy preparando, me requiere mínimo 10 horas al día Y además hoy tengo clase de legislación, lo cual es, está bien, está bien No, 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 hay que aprovecharlo al máximo y está bien Pero va a ser doloroso, pero bueno Eh, como me han dicho esta mañana, que son 9 horas Comparado con 8 años de espera Nada, pues nada Y he dicho, pero bueno, voy a hacer un inciso del estudio Y voy a hacer solo el unboxing simplemente para dejar el juego instalando Porque seguro que son 550 gigas de juego y 200 de parche de día 1 Y 300 extras para tu disco duro, por si no lo tienes suficientemente ocupado Realmente, seguramente, si no lo sean 100, 120 gigas Pero estoy exagerando Eh... Pues eso, he dicho, lo voy a dejar instalando por lo menos Porque cuando llegue la noche y acabe con todo Pues pueda ponerme directamente a jugar Entonces aquí tenemos la carátula, unboxing cutre Como los que he hecho durante este año Eh... Madre mía, es que como se me juntan juegos Ahora me llevo 3 meses sin adquirir juegos prácticamente Y ahora finales de noviembre, principios de diciembre se me han juntado Hyrule Warriors Y no porque no los hubiera, eh Sino porque no puedo con todo He tenido que decir todos los juegos de octubre Todos los juegos de septiembre, casi todos Y los de noviembre Saltármelos para poder llegar a diciembre Eh... Finales de noviembre, Hyrule Warriors Ahora el Ori and the Will of the Wisps Que salió en Switch Ahora el Cyberpunk Y ahora el día 12 es mi cumpleaños Y fijo que hay uno o dos juegos de mi lista de deseados Que mis padres saben que tengo una lista gigantesca Eh... De 2020 Pendientes de 2019 Pendientes de 2018 Hay ahí que en cada año 200 juegos pendientes A saber lo que puede caer Pero se me van a juntar bastantes Eh... Voy a proceder al unboxing porque estoy enrollándome Eh... Vamos a ver lo que nos dice Night City te cambiará Eso espero Espero que sea un puto juegazo Que es lo que espero que sea Cyberpunk 2077 Es una historia de acción y aventura En un mundo abierto Ambientada en Night City Una megalópolis Obsesionada con el poder El poder El glamour Y la modificación corporal Perdona Si no leo bien Pero estoy leyendo detrás de la cámara Tu personaje es V O V O como lo queráis llamar ¿Vale? O... Me da igual Un mercenario que persigue un implante único Que permite alcanzar la inmortalidad Podrás personalizar las mejoras cibernéticas Las habilidades y el estilo de juego de personaje Para dar forma al mundo Y a una historia que depende de tus decisiones ¿Qué tenemos? Pues tenemos requisitos mínimos y recomendados Los recomendados Eh... I7 4790 12 GB de RAM GTX 1066 GB Y un disco duro SSD Vale Mi PC los cumple Pues... Pues sí Sí los cumple El procesador es mejor El que tengo Tengo más RAM Tengo 16 La tarjeta gráfica es exactamente esa Una 1066 GB Y claro El problema es el SSD Que tengo un SSD Pero en el que no va a entrar en el juego Porque no van a ser solo 70 GB Va a ser también el parche Entonces el SSD que tengo son 240 GB Para sistema operativo Y ahí entraría Estos 70 GB entrarían Pero me los dejarían Muy, muy poquito espacio Y con actualizaciones No entra ni de coña Entonces voy a tener que ir en un En un HDD Que tengo de 2 TB Que ahí cabe un mogollón de juegos Y tengo un Tera libre aún Pero a ver qué tal va A ver qué tal va Ojalá yo cumpliendo esto Menos el SSD Yo espero ir a medio O 60 FPS Pero bueno Me dejo de rollos Voy a abrirlo A ver el contenido Ya veis lo que tiene Vale, ya veis lo que tiene Y voy a abrirlo Y ya está O sea, voy a abrirlo Voy a cortar para abrirlo Para que no esté ahí Con una mano y tal Y luego sigo Ya sabéis Un boxing cutre De este año Como siempre Ya está Menos mal que corté Porque madre mía Hizo falta meter cuchillo Por aquí Porque no había manera De abrir esto Vamos a sacar lo que haya Que bueno Va a ser una caja Lógicamente No va a ser otra cosa Bastante tocha Porque bueno Ya sabéis Los contenidos de la Day One Que hemos visto aquí Y tenemos Pues algunas de las Esto es una postal Vale Es una postal Y bueno Espero no estar grabando Ningún código Que me sirva a mí Para algún contenido adicional Creo que no Por ahora Pero si lo hago Pues obviamente corto El collo te cojo Vale Tenemos aquí esto Lo dejo por un lado Vamos a ver el contenido De la edición Descarga digital para PC Ya sabéis No contiene disco Porque bueno Descargas a través de GOG GOG Galaxy Como queráis llamar A la plataforma De CD Projekt Pam Vale Aquí se cae un código Vale Pero hay que rascarlo Tenemos Un disco Que es igual Vale Es la banda sonora Guay Vale Es banda sonora Perfecto Banda sonora Hay 20 19 19 temas En la banda sonora Lo cual es perfecto Vale Esta es la tarjeta del juego Menos mal que Bueno Antes de publicar este vídeo Voy a rascarle Y meter el código Lógicamente Y tenemos un Te damos la bienvenida A Night City Que tenemos aquí Bueno Una bienvenida A CD Projekt Red A Night City Tenemos Pegatinas Puede ser Igual lo estoy cagando Yo creo que son pegatinas Tienes ganas de más Cyberpunk Más cositas Night City Esto debe ser el mapa O el libreto Esto es el mapa Esto es el mapa De Ya sabéis Edición Day One Para PC 50 euros O sea Nada Y O sea Con el contenido Que trae Para ser de lanzamiento 50 euros Nada mal Y aquí tenemos el mapa Que bueno Tampoco es que Lo vaya a enseñar entero Vale Ahora mismo Porque si abro todo esto Aquí ahora Igual es un lío Pero bueno Ya podéis ver De qué estilo Se trata Vale Podéis ver un trozo Aquí por toda la saca Watson Distrito industrial Norte Eso Creo que ya De entrada Lo he cerrado mal Porque a mí Estos Trípticos Como los queráis llamar Que se abren De esta forma Siempre acabo Cerrándolos mal Siempre Porque soy súper torpe Muy torpe No os podéis Hacer la idea De lo torpe que soy Con el rollo De tema manual Manualidades y demás Entonces Que no lo voy a dejar Bien cerrado Por mucho que Espérate Ahora sí Tan tonto no soy Aquí está Lo voy a dejar Tal como estaba Así que nada Este es el contenido Que trae Y nada Simplemente para dejarlo Instalando Porque le va a llevar La vida Y así por lo menos Dentro de 10 horas Cuando acabe de estudiar Puedo ponerme Directamente Sin tener que esperar A Al A que se instale Por dentro Tenemos lo mismo De carátula Aparte que es reversible Y obviamente La caja Lo que es la caja Exactamente lo mismo Por detrás Así que nada Estoy deseando Que pasen estas 9 horas Que quedan Hasta que pueda empezar A jugar Un saludo Los que os lo hayáis comprado A disfrutarlo Que han pasado muchos años Desde que se anunció Los que también lo podéis comprar Pues animo Que lo podréis comprar Más adelante Y los que estéis esperando Una versión de Playstation 5 Xbox Series X O los que lo compréis Para Playstation 4 Xbox One Los que lo compréis Para PC Todo el mundo A disfrutar de este juegazo Y ya está Un saludo Hasta el próximo Unboxing Cutre Porque es lo que estoy haciendo Últimamente Hago unboxings De los juegos Que más ilusión me hacen Porque Para dejarlos ahí Para la historia Porque Hasta este Hasta este Hasta este punto del vídeo Llegarán dos personas Quien llegue Hasta este punto del vídeo Porque lo van a ver Cinco personas Que deje en los comentarios El minuto del vídeo Para que sepa yo No me lo va a dejar nadie Y si lo deja Sería una sorpresa muy positiva Pero Pero eso Un saludo Bueno en fin Cuando dejé de grabar Lo típico Cogí esto Hice así Se cayó esto También está la antología del mundo Que pensaba que venía Con el mapa pegado Pero no se me había quedado ahí metida Se había quedado ahí Pero vino la antología del mundo Y en fin Eso Un saludo